Hola, buenos días, bienvenidos todos a este live donde vamos a estar abordando el tema de el ciclo de la atención médica primaria con dos expertos, uno representante del sector asegurador y el otro en representación del sector salud. Antes de invitarlos, voy a pasarle por acá a ellos las invitaciones, antes de iniciar, quiero invitarlos a todos que tengan para que durante la conversación podamos ir respondiéndolas una a una. Este tema del ciclo de la atención médica primaria hoy en día es súper importante porque para nadie es un secreto que después de la pandemia hemos tenido transformaciones en diversos sectores, industriales, económicos, TANOE, creo que no es la excepción en el sector asegurador y tampoco en el de la salud. Por eso me acompaña ya Raúl Sanz, presidente de Real Seguros. Bienvenido. Y también nos va a acompañar el director general de Grupo 9-11, Juan Pablo Santarromito. Hola, buen día. Bienvenido. Buenos días, gracias, gracias. Ya estamos esperando la conexión de Grupo 9-11 para iniciar. Le comentaba a las personas, igual repito para quienes se van conectando, que hoy vamos a estar abordando el tema del ciclo de la atención médica primaria y la importancia que tiene la alianza actualmente de las empresas aseguradoras y plataformas de asistencia integral para la salud. Entonces la invitación es para que vayan formulando sus preguntas para que al final del live podamos irlas contestando una a una, por supuesto, si el tiempo nos los permite. Bueno, bienvenido. Vuelvo a repetir, nos acompaña el director general, Juan Pablo Santarromita, en representación del Grupo 9-11, y el presidente de Real Seguros, Raúl Sanz. Con ellos vamos a estar abordando el tema del ciclo de la atención médica primaria. Y como le comentaba a las personas que se han ido conectando, para nadie es un secreto la transformación que han vivido diversos sectores después de la pandemia. Y por supuesto, principalmente el sector salud, y creo que no está exento el sector de seguros. Sin embargo, para eso los tenemos a ustedes, en representación de ambos sectores, para que, bueno, aclaren las dudas y profundicen en la importancia que tienen hoy en día esta alianza estratégica entre ambas empresas. Entonces, bueno, bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Un placer. Feliz día para todos. Y bueno, en relación a esto, quiero preguntarle a Raúl Sanz si, después de ver estas transformaciones por parte del sector salud, considera que también existe una convicción parecida por parte del sector de las empresas aseguradoras, y cuál es el modelo de negocio o el modelo que tienen los seguros hoy en día. Sí, bueno, yo empezaría por el principio, ¿no? Como bien dices, la pandemia cambió... Disculpa, Raúl está conectado. ...multimos paradigmas en nuestras vidas cotidianas, en nuestros hogares, en nuestra forma de llevar nuestro día a día, y las diferentes industrias nos están exentas de ello, en particular del sector asegurador, que sufrió pérdidas sumamente importantes durante el tiempo de pandemia. Todavía, por cierto, el mercado como tal sigue arrastrando hasta cierto punto, y eso ocasionó, como decía antes, muchos cambios. Pues, ¿no? En el caso del sector asegurador, la población se dio cuenta de que hay maneras a través de la tecnología de solucionar problemas de salud que pueden ser considerados menores, ¿no? Y yo creo que aquí es donde se hizo una alianza perfecta entre todos los casos, y hay estadísticas de eso, y puedo permitir que cuando Juan Pablo lo reconectase, que él lo comente, los casos que llegan a emergencias a una clínica son relativamente pocos, ¿no? Cuando las... Todo en el caso de las compañías de seguros, cuando vemos los siniestros que llegan a una emergencia, el porcentaje de casos con relación a la cartera son bastante pequeños, y estas alianzas entre las compañías de seguros y los proveedores de estos servicios de atención médica o auxiliar y de medicina conectan una cosa con la otra. Nosotros, por otro lado, podemos ofrecerle soluciones inmediatas a los asegurados, y al mismo tiempo, pues, evidentemente ahorramos costos por ingresos en clínicas que no necesariamente hubieran hecho falta para atender ciertos casos. Sí, bien, es cierto que ha sido un aliado, por supuesto, para que las personas, digamos, tengan ese beneficio quizás de no asistir directamente a la empresa, sino que, bueno, reciban esa atención médica primaria antes. Por eso quisiera preguntarle al señor Juan Pablo, ¿cuál es la relación, o sea, por qué la importancia de estas alianzas, por qué se consideran estratégicas entre las plataformas de asistencia integral de salud y las empresas aseguradoras hoy en día? Comentando aquí un poco la importancia de este tipo de alianzas y lo que está buscando hacer empresas como Grupo 911 dentro del sector asegurador, más bien es cómo nosotros logramos hacer un correcto uso del sistema de salud para los asegurados, que en este caso están afiliados a las empresas aseguradoras. ¿Ok? En este caso nos hemos convertido en grandes aliados, en aliados no solamente de plataformas para las empresas aseguradoras, sino para los asegurados. Hoy en día se habla mucho y para el sector de asegurador es muy importante el tema de calidad de servicio y yo creo que estas alianzas y este tipo de servicios que se están prestando hoy en día va muy de la mano entre el esfuerzo que hace el sector asegurador para que el servicio sea lo más óptimo posible y nosotros como aliados también brindar la mayor calidad del servicio. Pero aquí hay algo muy importante y me voy un poco al título del conversatorio en el que estamos que es el ciclo de atención primaria de salud. ¿Ok? Es como logramos entre ambas partes una culturización de un correcto uso de la póliza ¿Ok? Que va desde una llamada al call center con la resolución ya sea vía telemedicina, vía domiciliaria donde obviamente cuenten con todo el respaldo de la empresa aseguradora para aquellos casos que realmente ameriten esa cobertura y bueno, ayudar también un poco a los asegurados no solamente a los asegurados a proteger su póliza sino también a la empresa aseguradora que logre ofrecer pólizas en el mercado a costos más accesibles y obviamente parte del compromiso que se tiene con este sistema es que a través de un correcto uso de la póliza de seguros podemos lograr tener un mayor alcance a las personas y poder lograr tener ese respaldo a una mayor cantidad o a la mayor cantidad de venezolanos posible Hace unos momentos lo comentaba Raúl digamos las bondades que tiene esta alianza pero me gustaría saber también por su parte cómo influye este vínculo en los tiempos de respuesta para los asegurados La pregunta es conmigo disculpa Sí Ok, bueno mira aquí algo muy muy importante y esto hablando de los asegurados pero también de uno mismo uno tiene familia uno también como persona puede tener algún incidente de salud como tal y yo creo que el tiempo de respuesta va muy atado también a la calidad de servicio el poderle dar una respuesta inmediata a los asegurados hacia lo que necesiten a través de una correcta canalización del mismo es vital para que esto funcione yo hace poco comenté el tema de la cultura de uso de la población y yo creo que parte del éxito que hemos medido en este caso bueno Real Seguro gran aliado en nosotros amigos tenemos una muy buena relación y realmente hay diferentes tipos de pólizas que hemos logrado encajar o calar en conjunto yo creo que parte de que esto tenga éxito si bien me comentas el tema del tiempo de respuesta el tiempo de respuesta es parte de una parte fundamental de la calidad de servicio que queremos ofrecer pero más allá de eso es que la cultura del venezolano la manera de nosotros poder culturizar al venezolano de que esto es un servicio que realmente funcione es con un tiempo de respuesta lo más inmediato posible y obviamente todo esto derivado a una buena calidad de médicos profesionales a un buen seguimiento médico y yo creo que eso es parte de la inmediatez que busca siempre una persona o un asegurado al momento de utilizar su póliza y de la alineación que podamos tener entre la empresa aseguradora y el prestador de servicio en este caso grupo 911 para darles las respuestas o poder responder la mayor cantidad de dudas en el menor tiempo posible antes de profundizar en cómo es ese ciclo de atención que me gustaría que lo detalláramos así como me había mencionado que inicia desde una llamada al call center quisiera que Raúl Sanz empezamos otra vez desde el inicio porque cuando empezamos a hablar había muy mala conexión personas dijeron que no escuchaba muy bien entonces me gustaría que desde ahí tomáramos la idea principal por qué las empresas aseguradoras deciden o piensan que esta alianza iba a ser necesaria y cuál es el modelo que se está viendo actualmente de parte de los seguros Sí, lo que te decía en base a tu comentario inicial es que la pandemia cambió la forma de vivir no solo de los venezolanos sino de todo el mundo y las industrias las diferentes compañías de diferentes industrias pues también fueron influenciadas por eso antes de la pandemia era impensable que aquí en Venezuela hubiera un delivery y hoy en día pues en Venezuela todo es un delivery y lo mismo sucedió con las compañías de seguro y con prestadores de servicio en este caso grupo 911 que ofrecían la posibilidad de ser muchos más eficientes a la hora de atender a un cliente que tuviera alguna aflicción cualquiera que fuera y que no necesariamente tenían que llegar a una clínica en aquel momento de la pandemia pues entrar a una clínica era sumamente complejo por medidas de seguridad incluso por falta de capacidad de las clínicas y el mercado asegurador se dio cuenta y las compañías de seguro nos dimos cuenta de que había cualquier cantidad de casos y porcentajes altísimos de casos que podíamos resolver a través de una llamada por teléfono a un médico o a través de una videoconferencia con un médico o incluso a través del sistema de atención médica domiciliaria bueno entonces ¿cómo influye en eso el modelo del negocio? bueno yo creo que las compañías de seguro nos hacemos más eficientes reducimos costos evidentemente porque no todos los casos entran a una clínica y yo considero que es mucho más cómodo para los clientes a mí me parece particularmente antipático llegar a una emergencia de una clínica a nadie le gusta eso es una experiencia desagradable por cualquier cantidad de razones y esta es una forma de atender a las personas como usted decía bien por teléfono o en casa y evitar llegar a una clínica no es solo un tema y yo sí quisiera poner énfasis en esto de que no es solo un tema de evitar y de bajar los costos a las compañías de seguros sino también es un tema de comodidad para los asegurados y si fuera por un tema de bajar costos a las compañías de seguros bueno recordemos que si las compañías de seguros logran bajar nuestros costos las pólizas y las primas también verían restriculados esa reducción de los costos que tenemos las compañías de seguros así que yo creo que es una es una situación en donde todos ganamos y me parece prestadores de servicio han venido amalgamando cada vez más estas alianzas y hoy en día son bastante buenas y bastante eficientes me gustaría que Juan Pablo ahora sí nos explicara ese paso a paso cómo es ese ciclo de atención primaria completo ok bueno antes de hablar del ciclo per se de cómo funciona en este caso la activación de un servicio de salud ok yo creo que hay que irnos un poquito más macro y entender qué estaba pasando con la cultura del venezolano y cómo y cómo está estructurado actualmente el sistema de salud que obviamente esto acarrea a que fomente la misma cultura del venezolano en la cual nosotros prepandemia yo creo que esto es un hito súper importante que acaba comentar Raúl prepandemia la la cultura de uso un venezolano se sentía mal una persona de a pie un asegurado puede ser un caso desde muy leve a muy complejo y en el concepto o en la 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 la persona está me voy a la emergencia de la clínica me voy a la emergencia de la clínica hay un porcentaje donde son verdaderas emergencias y hay porcentajes donde realmente son casos que pueden ser solucionados en casa cuál 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 es el enfoque y cuál es lo que buscamos nosotros dentro del sistema de salud veámonos como una pirámide invertida donde tenemos tres niveles de atención estos son niveles de atención que se pueden ramificar pero para ser muy sencillo o verlo desde un punto de vista más sencillo tenemos la base de la pirámide que es el primer nivel donde está toda la parte de atención primaria de salud y después tienes dos niveles más abajo que se van haciendo más angostos y realmente ya son para casos más complejos con especialidades más o menos complejas en este caso el modelo o el ciclo que nosotros hemos implementado es un ciclo de canalización donde a la hora de tener una una emergencia una urgencia una duda o algún tipo de malestar tengas una una llamada inicial a través del call center que hacemos nosotros bueno te atiendo un médico vía telemedicina obviamente este médico evalúa la gravedad del caso y dependiendo de eso te puedes te puedes solucionar una consulta vía telemedicina te puedes solucionar una consulta enviándote el médico a la casa aquí es algo muy importante de 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 que también a través del grupo 911 para casos pediátricos por ejemplo te va un pediatra a la casa y cuál es cuál es el objetivo que tenemos nosotros solucionar solucionar el por qué nos están llamando ok desde la comodidad del hogar pero realmente y aquí algo voy a voy a voy a resaltar la palabra solucionar de que la la percepción que se tenía con esto es decir bueno llamé a un servicio de telemedicina y realmente después me tuve a quitar a la clínica ok y eso es algo que nosotros actualmente medimos todos los pacientes de nosotros pasan por seguimientos médicos y lo que realmente buscamos más allá es decir si no resoluciono por telemedicina vamos a domicilio y en caso de que sea una verdadera emergencia que vaya al centro clínico donde obviamente tendrá la cobertura a través de la empresa aseguradora entonces ¿qué es lo importante de esto? que nosotros o de que el sistema tiene que estar muy apalancado en lo digital y en lo tecnológico ok lo que nosotros llamamos la digitalización del sistema de salud hoy en día es lo que te va a crear esa que esa experiencia sea favorable de que apenas tú trancas el teléfono te lleguen todos los récites informes médicos en caso de que requieras algún tipo de medicamento si está convenido dentro de la póliza que te lo lleven a tu casa en el menor tiempo posible yo creo que este ecosistema de servicios que estamos fomentando y que queremos hacer calar en los asegurados es que realmente y tal cual comentaba Raúl no nos vamos con un tema de hacer un buen uso del sistema de salud sino también ver las bondades que esto tiene y de que realmente puedes solucionar desde tu trabajo entonces no generas un tema de ausentismo laboral y desde la comodidad de tu casa también de que tengas esa confianza en que va a ir un médico y que con una buena experiencia y un buen know-how te va a solucionar el por qué estás llamando a la empresa aseguradora ahora algo que comentabas que me llamó mucho la atención es el tema de crear conciencia de culturizar a las personas al venezolano especialmente ¿cómo ven las empresas aseguradoras señor Raúl la evolución? ¿cree que hace falta seguir culturizando a las personas y también me gustaría saber qué espera de las plataformas de asistencia integral para el 2024? Sí, fíjate yo creo que hay muchísimo camino por recorrer todavía nosotros en el caso de Real Seguro y Grupo 9-11 Juan Pablo y yo casi mensualmente las tasas de uso que tienen nuestros clientes con el servicio de atención médica domiciliaria que presta y telefónica también que presta Grupo 9-11 y las tasas de uso son relativamente bajas todavía bueno ahí hay una oportunidad importante de mejora creo que cuando hablamos de tema de culturización de la población hacia su póliza de seguros o hacia el buen uso de las pólizas de seguros es un tema sumamente amplio aquí lamentablemente hace muchísimos años se creó la idea de que una póliza de salud es prácticamente un cheque en blanco y la realidad es que no debe ser visto de esa manera yo he tenido y lo digo un poco jocosamente yo he tenido experiencias en donde algunos clientes o algunos asegurados me han dicho casi molestos que ellos no usaron su póliza durante la vigencia del año y eso es paradójico porque eso es como decir oye quiero usar la póliza porque sí y la realidad es que tenemos mucho que aprender yo decía antes que no hay nada más antipático que llegar a una emergencia a una clínica y eso forma parte de eso no se trata de que bueno una emergencia a una clínica porque me duele la cabeza porque sé que estoy asegurado y que la compañía de seguros me va a pagar el siniestro porque eso definitivamente influye en el costo de las primas para el año siguiente no solo de la persona que lo está haciendo sino también de la población asegurada completa en cuestión tuvimos un caso particular yo hace un par de meses dos meses y medio aprovecho la cuña nuevamente Juan Pablo me ayudó muchísimo yo tengo un brocho chiquitito que no llega ni a tres años se enfermaron uno de los dos pasó hace dos días con una tos y una fiebre que no se le bajaba y estamos hablando ya de más de una semana y yo decidí antes de pisar la clínica por última vez decirle a Juan Pablo Juan Pablo mándame un teatro para ver qué es lo que está pasando aquí si de verdad es necesario llegar a una clínica y el cuento corto es que efectivamente mandaron al pediatra y en cuestión de doce horas había entrevistado al niño teníamos un procedimiento que íbamos a seguir desde casa y yo le invité a un niño de dos años y medio y a mí y a su mamá pues llegar a la clínica y pudimos solucionar el problema felizmente entonces eso es un caso que les repito no lo digo solo por un tema de abratar costos sino por por un tema de comodidad también de los asegurados y de las personas ¿no? entonces creo que volviendo al punto creo que el tema de la cultura y la educación en seguro tenemos mucho camino por recorrer lamentablemente la población asegurada hoy en día en Venezuela no pasa el 4% que tiene una póliza de cintos de salud y en estos días yo comentaba y escribía que han pasado muchísimos años que yo siento que casi que se ha perdido una generación entre comillas y esta generación no sabe de la póliza de cintos de seguro y es ahí en donde debemos hacer más enfadiz en enseñar algún uso de la póliza y que efectivamente cuando haya emergencia lo admiten por supuesto que se haya trasladado una clínica tenemos un caso justamente ahorita en Puerto Ardás de un niño que nació en la altura aparte tiene una excepción porque sin que y evidentemente es un caso muy particular es una cesárea de emergencia el niño en unidad de cuidados intensivos y por supuesto se le está prestando todo el apoyo no quiero dar la mala imagen o la equivocada imagen de que estamos descubriendo una cosa por la otra sino que hay cosas que podemos solucionar de manera mucho más simple para todas las partes y más eficientemente Juan Pablo algo que quieras complementar al respecto Sí yo bueno yo estaba leyendo un poco escuchando a Raúl y leyendo ciertos comentarios que han colocado acá yo creo que parte de lo que de lo que se está trabajando mucho y aquí un comentario que hicieron en el uno de las personas que nos está viendo es el tema de la accesibilidad ok este yo yo si estamos observando y obviamente todo esto en prueba a a cosas positivas que están pasando en el país no todos negativos más bien yo creo yo creo que por ejemplo el tema de la seguridad que hay en el país ahorita esto eso nos nos ha ayudado nosotros como prestadores de servicio a cada día ir mejorando el tema de la accesibilidad geográfica este hacia hacia las personas que bien sean zonas de alto riesgo o zonas más rurales donde anteriormente era muy complicado llegar por temas de seguridad hoy en día estamos enfocados a incrementar mucho ese alcance a nivel nacional ok por otra parte yo creo que es súper importante que como empresa de servicios de salud no nos no nos frenemos en temas de desarrollos tecnológicos yo creo que nosotros somos fiel creyentes que la tecnología y la integración de las tecnologías entre la empresa aseguradora y el prestador de servicios va a ser que cada día los servicios generen mucha más confianza a la población y también ver cómo cómo no solamente crece el uso por el boca a boca ok yo creo que aquí es algo muy importante que todo lo que estamos en el sector corredores de seguro veo muchos corredores de seguros conectados acá veo agencias de seguros sociedades de corretaje yo creo que es muy importante de que de que todos sumemos esfuerzos este para para comunicar de la mejor manera cómo cómo es el correcto uso de una póliza y que obviamente hay bondades y que son bondades que que buscamos siempre garantizar la mejor experiencia del asegurado y tal cual comenta Raúl ahorita y yo también a título personal y muchos allegados yo creo que esto es un modelo de de salud un sistema de salud que llegó para quedarse a esto va la tendencia mundial en esto se basan grandes sistemas de salud también de países primer mundistas o de los o de los mejores rankings de sistemas de salud que hay hoy en día a nivel mundial y yo creo que esto nos viene y tenemos que potenciarlo ir creciendo y bueno ir creando también nuevos niveles de atención para para hacerle el acceso más fácil a la población por ahí tenemos varios proyectos que no vamos a hablar ahorita de eso pero pero estamos trabajando obviamente en pro a la tranquilidad estamos trabajando en pro a dar cada día más beneficios y a que bueno de cara a la población asegurada estén cada día más tranquilos ya que cuenten con un respaldo no solamente de la empresa aseguradora sino también de los aliados en los que ellos confían por ahí veía un comentario de la importancia que tiene el poder adquisitivo en relación a esto para la salud y me gustaría saber cuáles son las estrategias o qué planes hay para que para que sea más accesible a la población que quizás se le dificulta un poco si yo quisiera abordar este tema primero con el permiso de Juan Pablo nosotros en la compañía aquí en Real Seguro pasamos buena parte del año 2000 la primera parte del año 2022 diseñando un producto por cierto de la mano del grupo 911 que hemos llamado de las agencias médicas cuyo único objetivo es bajar la prima lo más que pudiéramos para que fuera lo más accesible posible a la mayor cantidad de venezolanos con este producto del mercado el año pasado más o menos en junio ya son 14 meses de experiencia hemos tenido muy buena receptividad y justamente lo que trata el producto es de que ofrezco todo vía telemedicina y que ofrezco todo vía atención médica domiciliaria y tiene 33 patologías que son específicamente de emergencia y por las cuales tienes que ir a una clínica no es que debes sino que tienes que ir a una clínica a tratarte y yo cubro esas 3 patologías en la clínica pero el resto de lo que no está cubierto y está especialmente escrito en la poesía te lo cubro en casa o te lo cubro en una llamada por teléfono o a través de una conferencia con un médico bueno ahí lo vimos justamente fue eliminar una cantidad de cosas que le ofrecen las pólizas tradicionales pero que lo que hacen es encarecer la prima entonces básicamente este producto en promedio es 65 70% más económico que la póliza de HCM y la manera en que se usa la póliza es que justamente primero llaman a nuestro proveedor de servicio en este caso Dupo 911 donde hacen una evaluación inicial es necesaria que van a casa y revisen al paciente o en caso de que detecten que sea una emergencia o que pueda ser una emergencia pues le envían a la clínica más cercana de acuerdo al listado que tenemos de proveedores de servicio de salud así es que ahí yo siento que dimos en el clavo porque creo que efectivamente el poder de servicio de venezolano está muy disminuido pero que la principal preocupación de venezolano es su salud y a la hora de que una persona tenga un apendicitis o un apendicitis o un ACV que son costos que pueden estar entre 4.000 5.000 6.000 7.000 dólares pues simplemente no tienen como resolver pero nosotros en nuestros estudios sabemos que por ejemplo si ya grupo 9.11 con un dolor de cabeza y grupo 9.11 se reseca un acetaminofén bueno resolver un problema de 5 o 10 dólares para comprar el acetaminofén eso no es tan complejo para la gran mayoría de los venezolanos entonces eso fue como me dijo alguien en estos días le hicimos un traje a la mayoría a la mayoría de los venezolanos y en eso estamos buscando el producto que estamos impulsando desde el segundo hasta ahora hemos tenido muy buena receptividad quiero aprovechar el espacio para las personas que se están conectando que siguen en línea puedan formular algunas preguntas inquietudes dudas que tengan bueno para responder algunas dos o tres de ellas antes de cerrar no voy a comprometer al grupo 9-11 con sus planes y próximos proyectos pero me gustaría saber de manera general cuáles son las expectativas que tienen ambos tanto grupo 9-11 como representante del sector de la salud y real seguros como como representante del sector asegurador no sé si quieres comenzar Raúl o dale dale mira bueno comienzo un poco las expectativas que tenemos nosotros con con este servicio recuerda que 9-11 es una es una empresa que no solamente presta servicios de salud como tal sino que también presta apoyo a a empresas del sector que buscan soluciones para los venezolanos para empresas para corporativos yo creo que acá aparte de la responsabilidad que tenemos en conjunto es cada cada día lograr un mayor alcance a la población venezolana siendo de cierta forma innovadores buscando obviamente siempre llevar en alto lo que es la calidad del servicio que hoy en día como mencioné anteriormente es importantísimo y bueno de la mano yo creo que parte de lo que del rol de nosotros también es apoyar al sector ok apoyarlo no solamente con una buena calidad de servicio y que su imagen siempre quede en alto pero hay que recordar que nosotros como prestadores de servicio tenemos un rol importante pero también tenemos un rol muy importante en quienes depositan esa confianza en nosotros en este caso nuestros clientes del sector asegurador y bueno de más está decirme que yo creo que en conjunto vamos a lograr siempre ofrecer productos cada vez más innovadores cada vez con una mayor accesibilidad a la población y bueno yo creo que ese es el reto que tenemos por delante y eso es lo que estamos construyendo Raúl si para el caso de las de las compañías de seguro del mercado asegurador en general el reto es que no puede ser posible que solo un millón de personas cuenten con una póliza de seguro aquí somos 25 26 millones de venezolanos que vivimos en el país nosotros en las compañías de seguros tenemos la oportunidad inédita en nuestra historia de llevar soluciones a los venezolanos por bueno la precariedad si se quiere el sistema de salud público que hoy en día hay en Venezuela y que todos la conocemos y tenemos esa incluso hasta responsabilidad con nuestra gente y con nuestros venezolanos de llevarles soluciones pues no como decía Juan Pablo antes esto no es un esfuerzo que debe hacer solo las compañías de seguro esto es un esfuerzo en donde los corredores intermediarios sociedades de corretaje de seguro prestadores de servicio clínicas y cualquiera ha llegado a este ecosistema debemos aportar cada uno nuestro granito de arena para lograr el cometido yo creo que tenemos muchísimo camino por recorrer les repito que siento que tenemos una excelente oportunidad de demostrarle a los venezolanos de que los empresarios privados en este caso las compañías de seguro podemos aportarle al país podemos aportar a su bienestar y yo creo que ahí es donde debe estar el foco pues no un poco en términos de cifras que manejamos para ponerle un poquito de números a estos también este año 2023 pareciera que las primas cobradas del sector asegurador se van a acercar a los 900 millones de dólares eso infiere un crecimiento del triple en los últimos dos o tres años pero todavía estamos apenas en menos del 12% de lo que fuimos hace unos 15 años atrás Venezuela fue un mercado de 7 mil millones 8 mil millones de dólares en prima y estamos muy lejos de eso y yo creo que pasa por como decíamos antes educar culturizar a la gente mostrarle los beneficios hablar con nuestra gente de las compañías de seguros y un esfuerzo mancomunado de todos los actores para llevar soluciones a todos los venezolanos con eso respondemos una de las preguntas que era la petición de cifras y porcentajes nos las comentaban por ahí sin embargo bueno acá piden también muchísima información me gustaría que también Raúl pudieras comentar algo de los planes de expansión porque por lo menos escribe una persona desde Zulia y una pregunta de alguien que preguntaba que si vamos a sacar la política de HCM individual la respuesta es que sí la respuesta es que eso básicamente está listo estamos esperando un par de aprobaciones de la superintendencia y estamos llevándola digamos poniéndola en sistema para llevarla a todos los venezolanos y ofrecerla a todos los venezolanos eso por ese lado pues no y además de eso estamos expandiendo a otros a otros ramos recientemente estamos ya abriendo flotas automóviles que no es parte de esta conversación tampoco pero lo que quiero decir es que Real Seguro sigue adelante en sus planes de expansión casualmente esta mañana contratamos a un gerente regional en la ciudad de Puerto La Cruz que nos va a atender todo el oriente del país y para el caso de la persona que pregunta por Zulia ahorita cuando terminemos lo que yo creo que podemos hacer es dar las redes sociales métodos de contacto directos con la aseguradora o si tienen cualquier asesor si tienen sus asesores de seguros preguntarles directamente a ellos que se ponen en contacto con nosotros Juan Pablo algo que quieras agregar para cerrar despedirnos bueno yo creo que más está el compromiso que tienen ambos sectores tanto prestadores de servicio como empresas aseguradoras hacia los venezolanos y bueno como comentó Raúl tenemos muchos planes a futuro y realmente son planes pensados en la Venezuela de hoy ok por las cifras nunca había sacado ese cálculo que comentó Raúl que fue la Venezuela hace 15 años a la Venezuela de hoy y me voy un poco hacia el sector salud no hacia el sector asegurador aquí hay algo muy importante que muy pocas empresas privadas de salud están atendiendo que es la necesidad real que tiene el país en el hoy en el 2023 el sistema claramente tanto el sistema clínico como el sistema de prestadores el sistema tiene que cambiar y aquí también hay que hay que buscar hacer como ese ese llamado a que todos los todas las empresas del sector salud busquemos soluciones cada uno a su nivel obviamente hablamos si hablamos de clínicas clínicas a su nivel si hablamos de empresas como Grupo 911 buscar las soluciones que más se acoplen a la realidad del venezolano y obviamente la empresa aseguradora es lo que está haciendo ahorita cada vez crear productos que sean más accesibles a la Venezuela de hoy a una Venezuela que no tiene el mismo poder adquisitivo de hace años y que obviamente hay una muy buena oportunidad para llegarle cada vez a más personas y que bueno que cuente con un respaldo en este caso atrae a la empresa aseguradora sin duda alguna creo que lo hemos dicho todo quiero resaltar que la importancia bueno de estas alianzas estratégicas es sencillamente eso poder no solamente crear la cultura de la importancia de una póliza sino que todos los venezolanos puedan sentirse respaldados y seguros al momento de tener una situación importante que comprometa la salud entonces quiero agradecerles de parte de todo el equipo principalmente el señor Pedro Villarreal director general de nuestra revista Hablemos Seguros y Finanzas bueno por su tiempo su atención y haber estado acá el día de hoy con nosotros muchísimas gracias feliz día gracias a ustedes por la invitación igual feliz día hasta luego